Mayo primero del 2020, Roberto H. sobre la ciudad de Miami, en la Florida, captó un objeto que se desplazaba de un lado a otro, muy cerca de la zona de la costa, a unos metros de los grandes hoteles en este lugar. Estamos siendo testigos de la presencia importante de ovnis en todo el mundo. Incluso hay quienes piensan que todo esto podría ser una especie de cambio importante que vendrá más adelante. Ahora, sobre uno de los sitios con mayor turismo en los Estados Unidos, como es la Florida, y principalmente Miami, que durante esta pandemia contabilizó 14.742 casos confirmados de contagio y 535 decesos, el pasado primero de mayo, el señor Roberto H. observó cómo este objeto se movía sobre este sitio. Parecía como si estuviera buscando algo. En estas fechas no hay actividades en el lugar. Las personas permanecen en cuarentena. Pero el objeto sobrevuela prácticamente sobre un amplio rango de la zona de la costa, justo por encima de los edificios. En algunos momentos lo podemos ver con claridad. Este es de grandes dimensiones. A pesar de encontrarse a la distancia, el testigo realizó una grabación estable. En estas imágenes se muestra la actividad inusual de un objeto que no debería de estar en la zona en estos momentos, ya que se encuentran restringidos los vuelos comerciales.